También a esta hora, el que nos va a entregar todo ese diagnóstico de historias que encontró en la noche mientras la mayoría de habitantes estaba descansando es don Eduard Porras. Eduard, los detalles. Andrés, la historia de la estafa con mantequilla como de no creer. Una comunidad bastante grande en la localidad de Kennedy, que resulta que se dejaron convencer de una mujer que al parecer llevaba bastante tiempo viviendo en el sector. Les dijo que había bastante utilidad si invertían en mantequilla que estaba barata, se compraba, se almacenaba y ganaban hasta el 20% de lo que ellos invirtieran. Lo cierto es que muchos se endeudaron hasta con los gota a gota, se pueden imaginar, y al final hasta el sacerdote de este barrio salió estafado. Vean ustedes mismos lo que viene ocurriendo en la localidad de Kennedy. Los ilusionaron, se endeudaron y los estafaron. Este es el drama que están viviendo varios habitantes del barrio El Carmelo en la localidad de Kennedy, quienes denuncian a una mujer que según ellos les prometió altos intereses si invertían en mantequilla y en desechables. Y eso fue lo que ella me ofreció, una sociedad, porque ella no tenía capital para invertir, entonces yo invertí capital. ¿Con ella? ¿Rentable era el negocio con ella? La verdad sí, por la inversión me ofrecía un 20, un 25% de lo que yo invirtiera. Según los denunciantes, la mujer se ganó la confianza de todos, aparentando ser una excelente madre y fanática de la religión. Ella manejaba mucho dinero, digámoslo así, en tema de transacciones y demás, por ende uno decía, no, pues ella como tal, pues, o sea, yo lo supe porque tengo un negocio de pagos donde yo veía los movimientos, digámoslo así, que ella hacía. Fue así como lograron encañar hasta los sacerdotes, para que se endeudaran y le colaboraran con su noble causa. Varios comerciantes quedaron debiéndole plata a prestamistas gota a gota, y así se vio reflejado en este video, donde los cobradores han destruido los vidrios de las ventanas buscando quien les pague. La gotera nos ha intimidado, ella ha venido acá a nuestros negocios a hablarnos súper feo, estamos pagando con ella cuatro millones de pesos, y pues realmente pues es muy doloroso tener que pagar una plata que realmente uno nunca pidió, ni exigió, ni nada, y que nos esté robando, y pues ese es como el temor, porque sí, o sea, no sabemos qué hacer. La denuncia la hicieron ante la fiscalía y esperan que ellos capturen a la mujer que se fue dejándolos endeudados y sin una gota de la mantequilla que les prometió.